... Señoras, señores, muy buenas tardes... ...y bienvenidos a este espacio que tienen los bolañegos y bolañevas... ...en nuestra televisión provincial y más televisión... ...hoy vamos a ser testigos de la buena salud que goza... ...la que era antes la Escuela Verano, ahora se llama Concilia Plus... ...pues si me acompañan, vamos a ver el éxito también... ...que ha tenido esta edición, marcados así por la pandemia de la COVID-19. Pues estamos con Felipe López, que es concejal de Educación... ...del Ayuntamiento de Bolaños, de Calatrava... ...y hoy vamos a visitar, pues algo muy importante... ...que ha creado este Ayuntamiento, como es el programa Concilia Plus... ...y bueno, se puede decir que es como un sustituto a la Escuela de Verano... ...no sé si lo podemos decir así, Felipe. Así es, sí, sí, así es Roberto, es una adaptación que hicimos ya el año pasado... ...a la tradicional Escuela de Verano que veníamos ofreciendo todos los años... ...lo que pasa que por las circunstancias que todos conocemos sanitarias... ...pues se hacía imposible el albergar a los prácticamente 400 inscritos... ...que solíamos tener en las escuelas de verano. Decidimos prestar un servicio mucho más reducido y para aquellas familias... ...que realmente necesitaban de él, que bueno, justificaran que tanto el padre... ...como la madre estaban trabajando y dándole prioridad, como digo, a estas familias... ...para completar un servicio reducido con unos 6-8 alumnos por aula... ...y que este año, pues como la cosa todavía no ha terminado de, digamos, aclararse... ...y seguimos con ciertas restricciones y hay que mantener los principios de prudencia... ...pues hemos decidido volver a mantener este aula de conciliación, eso sí... ...ampliando un poquito más las ratios y ampliando un poquito más las matrículas... ...que hemos tenido durante el año, pero sí que da satisfacción, sobre todo y ante todo... ...aquellas familias que sí que lo necesitan y ampliando el abanico también a aquellas otras... ...pues que, aunque no lo necesitan al 100%, pues sí que les gusta que los niños... ...pues estén haciendo actividades durante el verano, que estén yendo con los compañeros de clase... ...haciendo actividades, tareas, juegos y demás. Más, bueno, está con CIDA Plus, se está llevando a cabo en un colegio de la localidad... ...y bueno, pues son los meses de julio y agosto, así el mes de julio y ahora el mes de agosto... ...donde, bueno, pues se va a llevar a cabo este programa educativo. Sí, estamos en el colegio Molino de Viento, de la localidad de Bolaños... ...donde ya el año pasado se prestó este mismo servicio y en el que hemos repetido... ...en el presente año 2021. Es un servicio que se presta durante los meses de julio y agosto para alumnado de infantil... ...y de primaria, desde los tres años hasta los doce y decir, pues que habitualmente... ...el mes de julio es mucho más concurrido que el mes de agosto, pues bueno, pues el tema de las vacaciones... ...también influye a la hora de la prestación de los servicios. Durante el mes de julio hemos tenido en torno a 120 matriculados en los diferentes niveles... ...y en el mes de agosto ahora podréis tener la ocasión de visitar las seis aulas que se mantienen activas... ...con prácticamente 60-65 alumnos. Podemos decir que ha sido todo un éxito. Sí, la verdad es que este servicio suele ser siempre un éxito, ya lo era cuando era la escuela de verano. Vuelvo a repetir, que superábamos los 400 alumnos de matrícula y que, bueno, pues al reducir las ratios... ...pues es verdad que la demanda también es muy superior a, digamos, a las plazas ofertadas... ...pero hay que priorizar a aquellas que realmente lo necesitan. Es un éxito de participación y para nosotros lo que es un éxito es la satisfacción que produce... ...el hecho de ver a los alumnos atendidos durante el verano de una manera, pues, correcta... ...de una manera real, mejor que en cualquier otro sitio que pudieran estar con no sabemos quién... ...y, bueno, pues que los padres pueden estar satisfechos también de que sus hijos están atendidos... ...están realizando tareas, están jugando con compañeros, siempre respetando todas las medidas de seguridad. Las aulas son aulas, evidentemente, aisladas del resto. El patio lo tienen también distribuido en diferentes zonas para que no tengan que estar unos junto a otros. Y como si del curso ordinario se tratara, pues siempre que hay o se detecta algún caso positivo en COVID... ...pues se pasa notificación a todos los participantes del aula, se procede a su comunicación... ...a los servicios de inspección sanitaria y se aíslan los profesores y los alumnos... ...se les practican las pruebas pertinentes. En definitiva, pues es un servicio que funciona y queremos que el año que viene... ...pues que podamos volver a esas escuelas de verano que tanto éxito han tenido... ...y que tanta satisfacción nos dan a grandes y pequeños. Pues por lo último que has hablado te quería preguntar y incidir... Bueno, para mayor tranquilidad de los padres y las madres, pues se está llevando a cabo un protocolo anti-COVID... ...pues muy exhaustivo. Sí, como siempre se ha hecho en todas las actividades que no solo el ayuntamiento se ha puesto. Se siguen también los protocolos que en educación se vienen practicando. Como decíamos, siempre que se detecta algún caso positivo, no que se detecta, sino que se comunica... ...algún caso positivo, pues se pone en conocimiento del resto de las familias... ...de los monitores que tienen acceso a esas aulas y evidentemente se ponen en cuarentena... ...se traslada la información al centro de salud, que son quienes se dedican a rastrear... ...y a llamar a estas personas, a los contactos, a hacer las pruebas pertinentes... ...y a determinar el grado de cuarentena que debe guardar cada uno. Estamos en uno de los grupos de este Concilia Plus de Bolaños de Glatraba. Hablamos con la monitora para que nos cuenten. Son varios grupos, seis grupos total, en concreto el tuyo, ¿cuántos chicos y chicas tienes? Nosotros tenemos 13, hay dos grupos de cinco años, yo tengo uno, tenemos 13... ...hoy solamente hay 10 niños porque están de vacaciones... ...y están aquí trabajando en una actividad que estamos haciendo con sal y teniendo la sal con tiza... ...que les he dicho que es para regalar, la tienen que regalar a alguien, a alguien que ellos quieran mucho... ...a sus mamás, a sus papás, a quien ellos quieran, porque esta semana es la semana de los valores... Cada semana trabajamos en una pregunta en concreto y esta semana estamos trabajando los valores... ...el portarse bien, la paz, todo eso. Entonces, les he dicho que esto va a ser para regalar, no es para ellos. Siempre se llevan una manualidad para casa, les encanta llevarse, cada día se llevan una cosa... ...pero hoy no es para ellos, es para regalar, para que se la regalen a sus papás, a sus mamás... ...o a sus hermanos, a sus abuelitos, a quien quieran. Imagino que cada grupo tiene, en este caso, con una edad comprendida, por ejemplo, ¿ellos qué edad tienen? Tienen entre cinco y seis, la mayoría ya han cumplido los seis, sí, cinco y seis. Tienen y claro, hay que adaptar las preguntas y la semana a su nivel y solemos hacer cosas facilitas... ...para que ellos las puedan hacer bien. ¿Ya has terminado? Muy bien. Y aquí los tenemos trabajando. Ellos se divierten y a la vez aprenden. Sí, sí, todo lo que hacemos es para que aprendan, pero de una forma muy lúdica. Todo tiene que ser divertirse y pasárselo bien, jugando, bailando, que es el lema de la escuela de verano. ¿Qué beneficios aporta este programa de Concilia Plus, que al fin y al cabo es como si fuera la escuela de verano? Sí, pues aparte de que para que los papás puedan conciliar la vida laboral con la familiar... ...pues ellos están muy entretenidos, que en casa es más complicado y más con el tema que tenemos que no pueden hacer muchas cosas. Pues aquí aprovechan para, lo primero, no aburrirse en casa, trabajar mucho y pasárselo muy bien con los amigos. La mayoría se conocen del cole de invierno y el lema es divertirse, pasárselo muy bien, bailar, jugar, cantar y estar todo el rato entretenidos. ¿Te parece que vamos a hablar con alguno de los alumnos? Sí, pues... A ver, voluntario o voluntaria, a ver, ella por ejemplo, a ver, por aquí. ¿Qué tal te lo estás pasando? Bien. Bien, ¿no? ¿Te gusta venir aquí a Concilia a esta escuela de verano? Sí. A ver, ¿por qué te gusta tanto? Porque hacemos manualidades y me encanta hacer las manualidades. ¿Qué es lo que habéis hecho todo este tiempo? Hemos hecho una patata. Una patata. ¿Qué más? A ver. ¿Qué más? El patato. Sí. Muchas más cosas, ¿no? ¿Tú ahora qué estás haciendo? ¿Lo que estás haciendo ahora qué es? Es una botella para nuestra familia, para si se lo damos a quien queramos. ¿A quién se lo vas a regalar tú? Esto lo voy a dar a mi hermano. A tu hermano, muy bien. Pues hay por aquí. ¿Tú qué tal? ¿Te lo estás pasando? Bien. Bien. ¿Te gusta venir? ¿Por qué te gusta tanto? Porque sí. Porque sí. Porque eso es muy bien, que es lo importante, ¿verdad? ¿Y qué es lo que estás haciendo? Ala, esto sale de colores, ¿verdad? ¿Qué vas a hacer? ¿A quién se lo vas a regalar? A mi hermana. También, hermano. Venga, vamos por aquí. A ver qué manos cuentan. ¿Te gusta venir a Concilia, verdad? Sí. ¿Por qué te gusta tanto? Para dar manualidades. Hacéis muchas manualidades, muy diversas, ¿verdad? Por ejemplo, a ver, ¿qué te ha llevado a casa? Todo este tiempo. Porque sé que todo luego, el trabajo que hacéis, lo lleváis a vuestra casa, ¿verdad? Sí. Casi lo que más te ha gustado, de todo lo que has hecho. ¿Qué está pensando? La guitarra. ¿La? La guitarra. ¿Una guitarra has hecho? ¿Cómo has hecho la guitarra? Con botellas. Con botellas. La verdad, como saben, aquí, gracias a este programa, los niños, pues también disfrutan y, además, muestran también el talento que ellos tienen, ¿verdad? Hablamos contigo, que tú eres, bueno, se puede decir, pues otra de las monitoras, ¿no? Yo estoy en prácticas, realizando el curso de monitor de Ocio y Tiempo Libre y he tenido la oportunidad de estar aquí en el Concilia. Así que estoy aprovechando y viendo la oportunidad que me dejan ellos observar de ellos y aprender cada día un poquito más. ¿Cuál ha sido tu experiencia? Pues cada día más gratificante, porque cada día se aprende algo nuevo de ellos y con un buen sabor de boca siempre. ¿Te vas contenta? Muchísimo. La pena que ya queda poco, ¿no? Ya estamos ya ultimando. Dos semanas y hay que aprovecharlo a tope. Pues Rosa la encargada de, bueno, que estar con el grupo de cuatro años, si no me equivoco, ¿verdad? Con el grupo de cuatro años, sí. Tenemos a 14 niños y, bueno, son de 4 o 5 y ahora mismo estamos haciendo una actividad de juego cooperativo para que aprendan a compartir y pintar entre todos, porque es muy importante. Si no, yo quiero este juguete o yo quiero pintar yo solo y hay que aprender a compartir y ser amigos todos, ¿no? Y pues eso, es lo que estamos tratando ahora. La familia ha sido el mes de julio y agosto, pero han sido dos grupos distintos, ¿verdad? Sí, yo de primera, es el mes de julio, tuve una clase solo de cuatro, vamos, de cuatro años, pero con nueve niños y ahora estamos, que nos hemos juntado, porque el mes de agosto se han quitado unos niños y estamos 14, pero vamos muy bien también. Los niños se adaptan enseguida, vienen con ganas, que es lo importante, y con el tema del COVID también muy bien, porque hacen caso y están muy mentalizados del tema y genial con ellos. ¿Qué medidas se han tomado a cabo frente al COVID para evitar la propagación de la pandemia? Pues eso, antes, por ejemplo, en las aulas había más niños, ahora, como podéis ver, los máximos son 15, en la nuestra, por ejemplo, hay 14, y llevar la mascarilla, lo que pasa que los pequeños sí que no las… Es muy complicado, ¿verdad? Es muy complicado, pero otros no están acostumbrados, entonces no las llevan, pero está muy bien, lavarnos mucho las manos, con el gel, todo muy bien. La verdad que estamos viendo que son todos unos artistas, ¿no? Sí. Porque aquí están pintando y… Están pintando, sí. Muy bien, ¿eh? Lo están haciendo genial. Hacen caso siempre… ¿Qué es un cocodrilo? Porque hemos contado un cuento de un cocodrilo de compartir, y de eso se trata la actividad. ¿Cómo trabajáis, no? Imagino que cada semana es una temática distinta. Cada semana es un tema. Rápido. ¿El qué hay? Ese es el juguete de Mateo. Juguete de Mateo. Ahora hablaremos con vosotros. Esperaros, chicos, cada uno en vuestro sitio. Sí, cada semana es una temática. Esta semana es cómo se organiza el mundo. Y dentro hemos metido el tema de la paz, los conflictos. Y justo hoy es el día de los conflictos. De, pues, lo que te he dicho antes, de yo quiero estos juguetes, no les gusta compartir. Y para una actividad para que aprendan a compartir y a tratar entre todos, hemos decidido hacer un mural. Pero, contra medida del COVID, no podemos juntar a las 14 personas a pintar en un mural. Hacemos varios murales. Claro, hacemos varios murales. Hemos hecho tres para así estar divididos y que no estén todos juntos. Y, pues, como veis, sí que se portan bien y están cada uno con su pincel, con su cocodrilo. La verdad, incluso el sitio donde tiene lugar este Concilia Plus es el más adecuado, ya que es un colegio amplio, donde pueden también salir al patio. Imagino que no salen todos juntos, se lo hacen por grupos. Se hace por grupos. En el recreo está separado cada patio. Para casi no nos juntemos cuatro, cinco o seis años. Los de más mayores están en el otro lado. Y nosotros estamos tres, cuatro y cinco. Pero, aún así, separados cada grupo con el suyo. No se pueden estar juntando los niños de cuatro con los de tres. Nosotros en nuestro patio. Al igual que tampoco comparte las herramientas de trabajo. Nada, cada uno su estucho, cada uno su estucho, su botella de agua, su desayuno. No se puede traer tampoco en los cumpleaños. Por ejemplo, alguno ha cumplido los años y no se puede traer... Las padres no pueden traer un bizcocho, por ejemplo, para todos. Tiene que ser algo individual. Contentos ellos y ellas y también vosotras como monitoras, ¿verdad? Sí, súper contentos. Vamos, como podéis ver. Y más con pintando y con los juegos. Es que se entretienen con todo. Y súper bien. Súper contentos todos. Ya era hora de poder tener algo así porque después de lo del COVID ha sido más... A la vuelta ha sido más dura. Pero todo genial. Así nos distraemos todos. Nos venía muy bien. Sí, nos venía bien para distraernos a todos. Y todo genial. Pues, ¿te parece que vamos a hablar con alguno de ellos? Por ejemplo, contigo. A ver, tía. ¿Qué tal? ¿Cómo te lo estás pasando en este Concilia Plus? ¿Bien? Bien. ¿Qué es lo que hacéis? A ver, cuéntame. Puedo jugar en el recreo y aquí jugar con otro juguete. Jugar con el recreo y jugar a parar un sexto. Y luego también estáis aprendiendo mucho. Hoy, ¿de qué os ha hablado la monitorea? Que se juega a la fútbol. A ver. Y yo también. ¿Qué actividades habéis hecho? Tareas. ¿Tareas? Tareas para colorear con lápices. Tareas de matemáticas, como hemos hecho hoy. ¿Os lo pasáis muy bien? Mira la cámara. ¿Os lo pasáis muy bien? ¿A que sí? Sí. ¿Y jugamos al recreo? ¿Qué es lo que más os gusta? ¿Por qué os gusta tanto? También jugamos al recreo. A mí, a fecha y al recreo. El recreo. El recreo no falla, ¿eh? A mí también en el recreo. En el recreo jugamos a casas de juegos súper chulos. Chicos de uno en uno. Eso, de uno en uno. Mira, eso es una de las cosas que han aprendido hoy, ¿verdad? Por tanto, a respetar el turno. A respetar el turno. A respetar el turno. Así me gusta. Hay un dragón ahí. Hay un dragón. Ahí hay un dragón. El mío. Bueno, que lo habéis pasado muy bien, ¿no? No pasa nada. Son daños colaterales. Son daños de la net. Sí. Pero es... ¿Deseando de volver el próximo verano? También desayunamos y después de desayunar vamos al recreo y jugamos con las duelas y con la arena. Por lo que ven, opinión es muy diversa, pero lo que está claro es que se lo están pasando todos en grande. Por tanto, bueno, vamos a decir adiós. Mándale a la cámara. Venga, mira la cámara, a la cámara. Y en esta aula están los chicos de cinco años que me han dicho por ahí que son los que mejor se portan. ¿Es cierto o no? ¿Alguien se da muy bien? Sí, sí, se porta muy bien. Y bueno, ¿qué es lo que hacéis? ¿Qué es lo que además estáis haciendo ahora mismo? Pues ahora mismo estamos haciendo unas caretas, cada uno de lo que quiere o le gusta y ya está. Antes hemos hablado con la chica que está de práctica, ahora hablamos con la monitora de esta aula de cinco años. Le decíamos que lo estamos pasando todo el mundo aquí en grande y este concilia sin duda tiene beneficios para todos, para padres, madres y, por supuesto, para todos ellos. Sí, gracias al concilia muchos padres y madres pueden utilizar este recurso para tanto la vida familiar como laboral. Y los traen aquí y nosotras nos encargamos de entretenerlos. Bueno, aquí hacemos muchísimas cosas, muchas manualidades, sobre todo con ellos. Imagino que nos centramos en esas manualidades, que además ellos se diviertan mucho. Sí, son manualidades que a la vez aprenden. Entonces, aprendemos jugando. Repasamos y realizamos cada día una manualidad diferente, que después se llevan a casa. ¿Hacéis muchos trabajos? Sí, ¿no? Porque vienen de los cinco días de semana, ¿verdad? Sí, recortamos, pintamos, hacemos talleres de música, de deporte, de agua también. Algunos días vamos a la piscina. Ah, sí, también. Es decir, combinamos tanto este espacio del Colegio Mundo de Viento como también con la piscina de Bolaños. Sí, exacto. ¿Cuándo vamos a la piscina? Una vez al mes y fuimos nosotros los de cinco años el viernes pasado y allí estuvimos. Qué calladitos son, ¿eh? Sí, son muy buenos. Son muy buenos. Además no ponen pega ninguna, ¿eh? No. Todo lo que le dices ellos todo lo hacen. Lo hacen y si no les gusta, bueno, pues intentamos cambiar de manualidad, pero siempre aceptan. Bueno, vamos a hablar. A ver, ¿quién quiere hablar? Sí que son cancayas que no quieren ninguno. Alejandra quería hablar y Lara también. Venga, sí, pues venga, Lara, empezamos contigo. Está haciendo una careta muy bonita. Sí. ¿De qué es la careta? De unicornio. Ah, sí, de unicornio. Sí. Pues la verdad que tiene mucho trabajo, ¿verdad? Sí. Pero la verdad que lo bueno es que cuentas con dos monitoras que son muy buenas. Sí. ¿Qué te enseñan las monitoras? Me enseñan manualidades. Manualidades. Sí. ¿Y acuerda llegáis aquí a la clase? A las nueve, las diez. Sí. ¿Y luego vais a las dos? Sí. Pero para vosotros esto, venir a clase, venimos con otra alegría, que sí, que a lo largo del año. Sí. Es distinto. Sí. Vamos por aquí. Vemos que se lo pasan todo el mundo muy bien. ¿Quién más quiere hablar? Ya. Venga, ella también va a hablar. Pues vamos a hablar con ella, que seguro que nos tiene mucho que contar. ¿Hoy vamos a terminar lo que estamos haciendo o no? ¿O tenemos que seguir mañana? Eh, yo... Bueno, pues llevar a casa para hacer. O casa lloro no hacemos nada, ¿no? Lo hacemos todo aquí. Eh, yo también estoy haciendo una careta de unicornio, como Lara. Ah, ¿me la puede mostrar? Vamos a enseñarla. A ver cómo la lleva. Vamos, mira, mira la cámara. Vamos a ir a la cámara y se la enseñamos. Porque es que es un artista, por lo que vemos. Mira, qué bonita. Qué chula. Mira qué bonita. Ah, mira, todavía le quedan cositas, pero bueno, no importa. Mañana seguiremos. ¿No? Bueno, vamos a mirar la cámara y vamos a decir a toda la gente lo bien que lo pasamos en este programa Concilia Plus. Venga, vamos. Eh... Lo pasas muy bien, ¿no? Sí, me lo paso muy bien. ¿Y por qué te gusta tanto venir? Porque me gusta trabajar. Ya me gusta trabajar, la verdad que sí. Bueno, pues nada, no te molestamos más y a seguir con la tarea. Adiós. Adiós. Se está dando todo muy bien, la gente muy contenta y, sobre todo, lo importante que son los chicos y las chicas, que son los protagonistas, pues están disfrutando al máximo. Sí, los chicos, bueno, se lo están pasando bastante bien en este curso, en la medida de lo posible, pues teniendo en cuenta el tema del virus, las mascarillas y, bueno, pues no es lo mismo que otros años. Pero hacemos lo posible porque se lo pasen bien. Imagino yo, al ser más grande, pues podéis trabajar distintas áreas, ¿no? Aunque se centra todo en manualidades, pero ya es mucho más amplio el abanico. Sí, bueno, además hacemos también un poco de lo que es refuerzo del curso, durante el curso de las matemáticas y lengua por las mañanas, la primera hora. Y luego ya, bueno, pues tenemos incluso sesiones de cine. Ah, también. Sí, eso es algo que... Que le llama mucho la atención, imagínate. Que le llama mucho la atención, sí. Así que, bueno. Y toda la actividad la centramos aquí en el colegio. Vosotros también, me han dicho que, por ejemplo, los pequeños, pues se van algún día a la piscina. ¿Vos también vais a otros lugares? Sí, nosotros también vamos a la piscina un par de veces, sobre todo los viernes, y hemos tenido alguna salida al Castillo de Bolaños. Así que, bueno. También para que ellos conozcan el patrimonio local. Exactamente, y que lo conozcamos todos, sobre todo los que no somos de aquí. Y, bueno, la experiencia, imagino que también muy buena, ¿no?, en este Concilia Blu. Bien, una experiencia bastante buena, dinámica y bien. O sea, que muy contentos. Hoy en concreto, ¿qué es lo que están haciendo? ¿Qué es lo que habéis hecho? Pues hoy nos pillas que nos está saliendo la manualidad un poco regular, ¿no? Hoy más complicada, ¿verdad? No más complicada, sino que está saliendo peor. Estamos haciendo coches con rollos de cartón. El otro día estuvimos haciendo dos ciudades, ¿vale? Y para, bueno, luego les hacemos la foto a las ciudades y quedan, pues, los edificios. Se han estropeado un poquillo, pero, bueno, cada día es una cosa nueva. Ya nos queda poco, ¿no? Ya va quedando dos semanitas tan solo. La semana que viene acabamos. ¿Has preparado algo para finalizar a lo grande? Pues, quizá una guerra de agua. Con globos de agua y pistolas de agua. Eso sería lo suyo. Además, contamos, además, con el respaldo también del Ayuntamiento de Bolaños, que, además de poner en funcionamiento este servicio, pues, todo lo que pedimos, todo lo que demandamos, pues, nos lo facilitan. Sí, claro. Es que si no fuera por ellos sería imposible, porque todo el material que necesitamos se lo pedimos a ellos directamente y son los que lo facilitan. Pues, ¿te parece? Vamos ahora, como estamos haciendo con el resto de grupos, pues, a hablar con ellos, ¿sabes? Pues, vamos contigo. ¿Cómo te llamas? Claudia. Laura, ¿te lo pasas bien en el concilio? No, Claudia. Claudia, perdón. Claudia, que se llama Claudia, que quede bien claro. Claudia, ¿te lo pasas bien en esta escuela de verano, se puede decir, concilia plus? Sí. ¿Ya habías metido en otras ocasiones a lo que era la escuela de verano? Más o menos. Bueno, algún año entonces ha estado, ¿no? Sí. Es por aquí. ¿Quién quiere hablar? ¿Algún voluntario o voluntaria? Venga, pues, contigo, por ejemplo. ¿Tú cómo te llamas? Carmen. Carmen. Y Carmen se lo está pasando divinamente, ¿a que sí? Sí. ¿Te gusta mucho venir? Sí. Deseando. Vamos, que el próximo año en verano te lo vas a pensar y aquí vas a estar de nuevo. Sí. Y también aprendéis mucho. Sí. ¿De qué te habla el monitor? ¿De qué...? Porque, bueno, habla del castillo, habéis estado en el castillo, en muchos sitios, ¿verdad? Y cuenta muchas cosas. Sí. Ahora mismo no se acuerda de ninguna, pero bueno, en concreto, pero habla de tantas, tantas cosas. Por ejemplo, tú. A ver, ¿cómo te llamas? Mateo. Mateo. ¿Y tú? Gonzalo. Gonzalo. Bueno, contadme lo mejor de este programa concilia. A ver, ¿qué es lo mejor? ¿Por qué disfrutáis tanto? Porque hacemos manualidades. Bueno, pero además de manualidades, hacéis más cosas, ¿no? A ver, Mateo. Globo de agua. Globo de agua. Muchas cosas. ¿Por aquí? Bueno, cuéntanos, cuéntanos, enseñanos, ¿qué has hecho? Pues un coche con palillos, un tubo de papel acabado y goma eva y trocitos y circulitos de papel. Esto te lo llevas a casa y cuando llegue, imaginaos que tus padres están contentos. Se ponen, ¿verdad? ¿Dónde lo colocas? Por aquí. Allí en tu casa. ¿Se lo regalas a alguien? No lo sé. Ya verás lo que hace, ¿no? Bueno, pues nada, es que muchas gracias y a seguir disfrutando, que ya quedan menos, ¿vale? Así que… ¿Eh? Me faltan cuatro. Me faltan cuatro, sí, pero es que no podemos seguir. ¿Queréis hablar vosotras? Venga, sí, venga, si quieres hablar, pues venga, terminamos la última entrevista. ¿Tu nombre? Ana Lucía. Ana Lucía, que nombre más bonito tienes. Bueno, decíamos que, bueno, pues hacéis muchas manualidades, pero también aprendéis mucho, ¿no? Porque todo el mundo dice que se queda con las manualidades, pero que se sepa también que hacemos muchas más cosas. Sí. ¿Por ejemplo? Pues también hacemos slides. Lo que más me gusta de la escuela de verano es que los profesores y todos nosotros los pasemos bien. Pues estamos ahora en tercero de primaria y hablamos con la monitora. Un grupo reducido, ¿verdad?, debido a esta pandemia. Éramos diez, en julio hemos estado diez, pero luego ya en agosto pues se han reducido a seis y hoy estamos cinco, porque uno está de vacaciones. Muy bien, aquí disfrutamos todos, ¿verdad? Aquí todos. Estamos todos muy contentos. ¿Cómo se ha dado la reconcilia? Bien, muy bien. Hemos estado a gusto, nos hemos divertido, hemos aprendido valores y normas. Eso es lo más importante. Es lo más importante, sí. Ya sabemos que hay que portarnos bien, cuidar el medioambiente y, bueno, cuidarnos del virus este que hay ahora. Y todo eso lo hemos compartido con buenos momentos, momentos inolvidables y también muy amenos, ¿no? Sí, muy amenos. Es verano y, al fin y al cabo, pues ellos quieren disfrutar. Todo a base de juegos y de actividades deportivas y cosas. Es verdad que muy contentos. Aquí están, lo digan ellos. Es que ahora están muy así cortados. Están muy metidos en la tarea. Así que es muy bien. Había hecho muchas menudades. Por ejemplo, esta ha sido en el día de hoy, pues, bueno, pues muy original, ¿verdad? Hemos hecho esta. Han hecho, se está haciendo flores. Lo que pasa es que ahora se ha ido. Esto también lo hemos hecho. Qué bonito. Son unos dragones. Y, bueno, ¿dónde está la botella? Estamos haciendo también un juego. Bueno, hemos hecho muchos. Este está a medio hacer. Es el proyecto. Este lo haremos mañana. Es para manifestar. Porque, lógicamente, cada día hacemos una cosa distinta. Hacemos unas cosas distintas. Ahora estamos haciendo más manualidades que antes porque están más en ello. Este mes están más relajados. Y, entonces, pues, estamos haciendo. También hemos hecho este juego para practicar. Ah, esto. Esto es de chulo. ¿Puedo cogerlo? Sí, sí, claro. Esto yo recuerdo que cogía. Fíjate que de manera… A ver, ¿qué será? Uy, qué más bueno. Nada, nada. Parece más fácil. Venga, voy a probar otra vez. La hemos probado aquí. Uy, casi. Bueno, mira, hago una cosa. Así queda muy bien. Me ha conseguido. No, no. Y lo tengo mucho más fácil. Cuesta, cuesta. Muy patoso para eso. Porque, además, estamos pensando que le falta peso. Pero, bueno, como es todo con reciclaje, ahora mismo no sé si se le podría hacer alguna cosa más para que pesara un poquito más. Al pesar poco y hacer un poquito de aire, es difícil. Parece sencillo. El otro día estuvimos jugando a pisar el globo. Y ellos se creían que iban a explotar el globo enseguida. Y se tiraron un rato. E intentando pisarle el globo al otro que llevaba en el tobillo atado. O sea, que… Se puede decir que de cada manualidad, cada juego, siempre hay una enseñanza detrás. Hay una enseñanza. Que es lo que queremos inculcar a tus hijos. Eso es, exactamente. Entonces, pues, es… Bueno, ahora hay algunos más relajados que no tienen tanto, pero la mayoría son, pues, para que ejerciten habilidades y desarrollen… También hay juegos de grupo para que sepan hacer juegos en compañía, que están siempre con el móvil y están acostumbrados a estar muy solos. Y dar también juegos tradicionales. Y juegos tradicionales, sí. Porque se están olvidando. Se meten en la maquinita y no le hablan al de al lado, ¿sabes? Entonces, ahora, pues, para que compartan y aprendan a pensar y a imaginar cosas, hemos hecho también, verás. Bueno, veo que no paráis, ¿eh? Y eso ha sido dos meses, pero dos meses, por lo que veo, muy, pero que muy intensos. Hay que tener otro proyecto, si es que me tengo… Algunos están todavía medias, pero va a ser una copa y aquí tenemos… Aquí aprovechamos todo, ¿eh? ¿Eh? Todo, aquí todo es… Hay que… Eso es. A ver. Bueno, pasa nada, sí. Ah, sí, es que hemos hecho un pozo. El pozo les encantó. Ellos lo han hecho, se lo han llevado ya a casa y lo tienen decorado. Este es que yo siempre hago una maquetilla para que se fijen y, entonces, yo el mío no lo adorno tampoco, a lo mejor tanto. Ellos ya le echan imaginación y lo decoran. Pues, ¿te parece? Ahora vamos a hablar con los chicos, las chicas, a ver qué nos cuentan. Por ejemplo, a ver, ¿quién quiere…? Mira, a ver, tú eres la que estás ayudando a la monitora, estás de prácticas, ¿no? Sí, estoy de prácticas, del curso monitor y estoy todo el mes de agosto y me queda ya solo una semana. Y genial. Tu balance muy positivo. Sí. Aquí con los niños ayudándoles. También siempre tiene una parte de aprendizaje al principio. Se repasan diferentes contenidos, matemáticas, lengua, pero todo a través de juegos muy lúdicos. Y siempre al final tenemos una parte de deporte y terminamos con manualidades. Pues, a ver, por ejemplo, ¿cómo? ¿Qué tal? ¿Qué tal te lo estás pasando? Muy bien. ¿Estás contenta con las monitoras, verdad? Sí. ¿Con qué te quedas de todo lo que has hecho? A mí lo que más me ha gustado ha sido las manualidades. Han sido muy divertidas. Sí, pero de todas las manualidades que has hecho, ¿cuál ha sido el trabajo que te sientes más orgulloso de ellos? El pozo. El pozo. El pozo, la verdad que cuando llegaste a tu casa dijiste, vamos. Es que se echaron agua. Es que echaron agua. ¿Echaron agua de verdad? Claro, echaron agua y empezaron así, bueno. Bueno, ¿cómo tenía por aquí? También han hecho una avioneta. Además del pozo, una avioneta, me dicen. Sí, una avioneta. ¿Cómo hiciste esa avioneta? Pues la hicimos con una pinza, un pompón de estos chiquitines y con palillos de estos de polo. Y mi hermana también hizo una. También. La serpiente y para la serpiente. Y una serpiente, mira, Pedro nos va a enseñar la serpiente. Y esta serpiente se utiliza para matemáticas, para lengua, para todas las actividades. Conforme van acertando, van sacando una tarjeta con preguntas de cada color y van andando con una ficha a ver quién llega a la meta. Acertando las preguntas. Puede ser mate, naturales, lo que sea. ¿Ha merecido la pena formar parte de esta gran familia del Concilia Plus? Sí. Bueno, sí, pero sí, ¿por qué? Porque me ha gustado. Me ha gustado. Son de pocas palabras, pero lo que está claro es que se van muy contentos y satisfechos. Y también con cierta pena, como nos vamos todos, porque ya termina. Porque ya termina, se separan, porque todos no son del mismo colegio. Y ya se van cada uno a su colegio. ¿De aquí se van con una bonita amistad? Sí, vosotros da la casualidad que sí. Aquí son del mismo colegio los que hay ahora mismo. Sí, pero la mayoría están más mezclados. Y lo que se hace además a propósito, ¿no? Que se mezclen todo. Claro, para que se conozcan. Para que se conozcan. Muy bien, pues muchísimas gracias. Bueno, aquí ya, como son mayores, ya cambiamos de nivel y, por tanto, la dificultad de las maniudades ya son más complicadas, pero la verdad es que ya estamos hablando de otras cosas. Claro, no. Son alumnos de cuarto, que han hecho cuarto y quinto, entonces son un poquito más nivel. Hay que subir el nivel un poquillo. Y nada más. Como ves, prácticamente yo lo único que le estoy ayudando es a pegar las cosas, porque que esto es por calor, entonces no quiero que me metan las manos. Pero por lo demás lo están haciendo ellos todos. Está quedando chulísimo. Ve aquí, la tacita, que te da muy bien. Pregúntale a ellas, que ya saben muy bien cómo lo han hecho. Bueno, vosotros además tan contentas y orgullosas de conseguir, vamos, lo que estáis haciendo, que es una maravilla. Sí, muy orgullosas que estamos de hacer estas manualidades. Ahora mismo estamos pegando y estamos recortando y estamos haciendo, pues tipo manualidades con tazas. También hacemos muchas cosas, por lo que hay. ¿Qué habéis hecho? A ver, contanos. Y lo paséis muy bien, pero vosotros ya habéis hecho muchas cosas, porque antes íbamos hablando con otros compañeros, normalmente son más pequeños y muchas manualidades, pero bueno, manualidades más sencillas. Por otro, en cambio, pues lo ponen un poquito más complicado, pero al fin y al cabo el trabajo y el orgullo de hacerlo y haberlo conseguido, que son muy grandes. Pues sí, por aquí tenemos una medalla hecha de arcilla. Esa es de Aliso. Esa es de Aliso. ¡Hola! Una medalla y todo. También hemos hecho sopas de letras con números, hemos dado lengua a mates, hemos estado haciendo muchísimas cosas que nos lo hemos estado pasando muy bien. y... Y Jorge, ¿qué quería decir también? ¡Venga, Jorge, ve que no quiere decir Jorge! ¡Venga, Jorge! Hemos hecho muchas manualidades y que recomiendo a todas las personas que nos están viendo que se apunten el próximo año al colegio de verano, porque es una forma divertida de, en vez de estar aburrido en casa todo el día, estar divertidos, hacer nuevos amigos. Y aprovechamos además el tiempo, ¿verdad? Sí. Además, lo bueno es que aquí estamos de diferentes colegios y aquí nos agrupan y, por tanto, bueno, pues hay gente a lo mejor que no conocías, ¿verdad? Sí. Y gracias a este Concilia Plus, pues ha tenido lugar ese encuentro y, por tanto, también conseguimos nuevas amistades. Sí, es verdad. Bueno, pues ya por último, hablamos con... ¿Te hablamos con las conditoras? Pues la verdad que muy bien, ¿no? Ya termina, que es la pena, pero contentos y deseando que vuelva el próximo año. Sí, la verdad que sí, estamos muy contentos con ellos porque se portan muy bien y la verdad que, bueno, ya que este año ha sido, bueno, por desgracia, un poquito duro, pero bueno, ellos la verdad que lo han llevado muy bien y que los niños se portan fenomenal, una maravilla. Así que muy contentos con ellos, son muy trabajadores. Además de manualidades, creo que habéis hecho distintas fichas, ¿verdad? Sí, sí. Son muchas cosas. Sí, damos apoyo, sí, damos apoyo por la mañana, ¿vale? Pues un poquito como en el cole, damos pues lengua, ¿vale? Nos venimos con nuestros libros, mates, luego hacemos actividades, luego también hacemos sopa de letras, ¿vale? Con los números también, jugamos a cifras y letras también, también a la palabra más larga. Vamos, la verdad que son muchas actividades con las cuales ellos están muy entretenidos y colaboran mucho. Así que muy contentos con ellos. Y de hecho la taza, si ahí veis la taza de Jorge, está fenomenal. Tiene unos bolsillitos hechos con globos, con lo cual puede meter luego su sacapuntas o su goma. Pues también su destreza, originalidad y también mucho talento que llevan dentro. La verdad es que sí, sí. Le ayudáis a sacar el talento, eso es importante. Sí, sí. Bueno, ellos ya lo traen, ¿eh? Que algunos ya saben lo que quieren ser de mayor y la verdad que tienen muchísimo talento, es verdad. Y bueno, nosotros les ayudamos en todo lo que podemos. Gran mérito el vuestro también. Bueno, sí, pero el de ellos más todavía. Más merecido el de ellos. Que se porta, la verdad, que se porta muy bien. La verdad que ha sido toda una suerte, ¿no?, contar en Bolaño que la Trabá con este Concila Plus, que además todos han sido ventajas. Sí, 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 muy agradecidos, porque como bien ha dicho antes, Jorge, pues conocen a muchos amigos, porque son de distintos coles y entre ellos hacen más amistad y luego en el pueblo, pues cuando ya termina, pues eso, a lo mejor están en la plaza y del cole pues se siguen juntando, que eso también está muy bien, porque crea más amistad todavía. Así que muy contentos. También adquirir conocimientos por parte de ellos, ¿no? Es decir, aquí yo creo que aprendemos todos. No, no, al final del verano sales un poco mejor de todo, o sea, ha convivido con gente nueva, con compañeros, con niños, con todo. Y un poco el final del verano, pues por lo menos esperemos que lo hayan pasado bien y que no estamos hablando del currículum del curso, sino un poco más de diversión y de entretenimiento que de lo que se trata. Le damos a todos un aprobado general, ¿verdad? Sí, bueno, bueno, claro. ¿Y ahora le ponemos una tomedia? ¿Qué le ponemos? Bueno, un super diez, ¿verdad, Jorge? Un super diez. Claro que sí, se han portado muy bien. La verdad que estamos muy contentos de haber realizado nuestro trabajo, porque es un placer también el desarrollar nuestro trabajo como monitores y que los niños estén muy agradecidos. Y la verdad que, bueno, lo merecen muchísimo, sobre todo por lo que te comentaba Andrés, por este año tan ahí un poquillo malillo. Pero vamos, estamos muy contentos. Y ellos también. Muchísimas gracias y yo también os doy a los monitores y las monitoras, vamos, una matrícula de honor, porque os lo habéis currado y eso también os lo queremos agradecer en nombre de IMAX Televisión. Muchísimas gracias a vosotros también. Chicos, un saludo. Adiós. Adiós. Sí, chicos, un malo iguales. ¿Qué mejor que Luna Almanza, que es la coordinadora de este Concilia Plus, para que nos diga unas palabras de cuál ha sido el balance del mismo? La verdad que, por lo que hemos hablado, todo el mundo muy contento, tanto monitores como alumnos y alumnas. Y, por tanto, yo creo que es un balance más que positivo. Sí, sí, todos muy contentos y, sobre todo, los padres y las familias, que también son muy importantes porque el servicio se presta principalmente para las familias que tienen que conciliar la vida familiar y laboral. Y, claro, estamos de vacaciones y los niños tienen que venir al Concilia. Y, pues, muy bien todo en general. Es verdad que en julio hay mucha más participación que en agosto, porque en agosto hay muchas familias que se van de vacaciones y los niños muy contentos. Ya a punto de salir y a punto de terminar, porque nos queda la semana que viene nada más. Terminamos el día 27. Nos quedan de agosto el 30 y el 31, que no venimos. Y ya, pues, prepararnos para las fiestas y para empezar otra vez el cole. Y ya, aunque le hemos cambiado este año el nombre a la Escuela Verano, se llama Concilia, pero, bueno, el año que viene imaginamos que ya volverá de nuevo, ojalá, si la cosa se normaliza, la Escuela Verano que tenía tanto éxito aquí en Bolán. Porque, sí, antes la Escuela Verano tenía una participación grandísima. Ahora sí que es verdad que con el tema del COVID y demás se ha tenido que reducir mucho la asistencia y se hace, sobre todo, principalmente, pues, para las familias que realmente lo necesitan porque están trabajando los dos, el padre y la madre. Y, nada, esperamos que el año que viene, en realidad, es un nombre. Y el año que viene, pues, a ver si por lo menos tenemos la misma participación y, sobre todo, podemos prestar ese servicio y esa ayuda a los padres y a las familias, que es lo más importante. Y los niños también, que se lo pasan pipa. Genial. Ha sido seis cursos, bueno, cada uno con edades distintas y, bueno, y además con trabajos adaptados a esas edades, ¿no? Y, entonces, bueno, pues, la verdad que ha sido un trabajo arduo porque, además, con esto de la pandemia, pues, no ha impedido también hacer otras actividades. Pero lo importante es que se ha llevado a cabo de la mejor manera posible. Además, hemos puesto mucha ilusión y también quiero aquí poner en valor el trabajo del Ayuntamiento. Sí, por supuesto, el trabajo del Ayuntamiento es muy importante. Y tenemos, este año contamos con monitores en prácticas y en cada aula hay un número muy reducido de niños y ha habido en cada aula dos monitores o incluso tres. Y, nada, muchísimas gracias al Ayuntamiento. Lo más importante es que la escuela, o sea, el concilio, se ha podido desarrollar con completa normalidad. No hemos tenido ningún inconveniente ni nada así grave. Y la verdad es que todos muy contentos. Los niños, las familias, los padres y agradecidos al Ayuntamiento que ofrezca este servicio que hace mucha falta a las familias. Es necesario que estoy seguro que todos los vecinos y vecinas de Bolaño se lo han agradecido. Pues nos vemos el próximo año. Sí, ojalá. Un placer. Aquí nos vemos otro año más. Gracias a vosotros. Gracias. Gracias por ver el video.